Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSeguimato 2024. Seguimos corriendo el Tour de Francia, igual que a la vez que la realidad. Estamos en este quinto bloque del Tour de Francia, donde va a empezar la montaña puramente dura. Estamos quintos, sextos y novenos. Bueno, aparte de 13, cuarto y 19, ¿vale? Estamos ahora mismo, lo vamos a ver aquí, ahí está, a 53 segundos con Jering Tomate de Pogaccia y a 1.23, 1.30 con Carlos Rodríguez. En este episodio tenemos etapa llana de transición y luego para llegar a las dos etapas de montaña el Saint-Soul-Land Este, el Plateau de Belle, subiendo el Osset-Ansi-Saint y el Tour Malez, ¿vale? Y luego en Plateau de Belle, que tenemos que subir el Col de Áñez, que es un puertaco verdaderamente, el Paysur, o sea, son puertos muy duros. Veremos cómo se para. Vamos a este bloque que se va a decidir prácticamente el Tour de Francia en este bloque. Con esa etapa de transición, que bueno, transición, ojito, ¿eh? Porque vaya transición que se acaba de marcar, o sea, han dejado que se fuese la fuga, ¿vale? Que han llevado a unos 14 minutos a ganar estos neilas por antes de llegar Purgado y Maduá, ¿vale? Se han ido con 14 minutos más o menos y justo digo, bueno, estamos a falta de 110 kilómetros para mi meta, voy a atacar yo con el equipo, a ver si suena la flauta, ¿vale? Digo, con Thomas Pizcott, bueno, pues han sido para atacar con Thomas Pizcott y la ya se ha puesto como unos auténticos animales a tirar, pero a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, que bueno, que si os fijáis están aquí, me van a picar yo creo que tiempo aquí seguramente, así que veremos, veremos. Pero bueno, vamos a ir directamente al podio de cómo quedará eso, que por cierto, el plus se me ha caído, así que es lo malo, pero bueno, es lo que hay. Vámonos al podio. La victoria de Neyras por delante de, ha llegado Purgado y Maduá, el grupo de Fáilitos ha llegado a dos minutos, y estamos, seguimos ahí igual, con Thomas Quinto, si Carlos lo digo es esto, y Bernal no menos. Vamos a la primera llegada en alto. La primera llegada en alto, vamos a Plató de Bell, o Plató de la Dead, como Plató. Pero bueno, es un puerto durísimo, es un puerto durísimo, que de momento aquí nadie quiere tirar, y si nadie quiere tirar, yo no sé si este es Carapaz, y si Carapaz lo va a probar, aunque le hemos hecho un taponezo histórico, pero Carapaz lo está probando, ahí lo he probado Carapaz, pues nada, vamos a ver qué quieren hacer, aquí está Blasov, aguantando, y si bajamos subimos el 70, aguantamos, no, aquí va aquel de Hermana, va aquel de Hermana, a trabajar, Pogac está solo, vale, va solísimo, desde casi incluso acabando el Tourmalet, porque el último carga de Pogac era Adam Jett y Apple a Palmao, desde hace muchísimos kilómetros, así que nada, vamos a darle agua aquí atrás, que por ahí está más o menos que la 1, así que te vas a poner un 50 directamente, no hagas ningún esfuerzo, y bueno, vamos a ver, pues son 8 kilómetros de puerto, un puerto exigente, muy duro, sobre todo, el final es muy suave, o sea, eso es lo que más me fastidia de estos puertos, que los finales sean tan suaves, pero bueno, ahí aguantando un poquito, que habrá que poner 85, porque ya con ganas, Keldermann, Blasov, Fan Company, madre madre, como están tirando ahora mismo, ahí va a reventar ya Thomas Pitzko, que ha hecho un esfuerzo terrorífico en el Tourmalet, que la verdad es que Pitzko ha hecho un esfuerzo espectacular en el Tourmalet, o sea, bueno, vuelve Van Aert, perfecto, voy a intentar a ver si somos capaces de subir posiciones en este trámito, porque es momento de intentar estar adelante, porque está tirando ya Keldermann, Van Aert, Tarro, Lid, Blasov, yo no sé si están parando, pero bueno, Castorviejo está muerto prácticamente, Kiyato, perfecto, y vamos a hacer los cambios de protecciones, ¿vale? Kiyato vas a proteger aquí, Castorviejo a Bernal, y Lauren de Plus vas a proteger a Carlos Rodríguez, y de listo Castorviejo, he dicho que a Bernal, a Bernal, perfecto, y bueno, 5 kilómetros, 5 kilómetros para coronar el puerto, y va, que va a subir ya, o sea, están yendo muy despacio, están yendo muy despacio, la IA están ahí, vuelve a apretar ahora mismo, vamos a ver Lauren de Plus, que es el que nos tiene que hacer el trabajo para Carlos Rodríguez, nada, pero estaban fundidos, ya que va, Keldermann está en las últimas. Keldermann está tirando por tirar, pero ya no puede más, ya que ahí están, le pasamos fácil, con todos los líneos por la izquierda, y ahora sí que sí, estos 4 kilómetros, vamos a ver cómo se depara, y para que él le ha dicho ya no que no puede más, va bien Van Ayer, van a ir a intentar colocarse por detrás a rueda del grupo, pues ya veis, o sea, que él le ha fundido, Enric o Nelson, con Peyo, con Benepur, con Jade, con Simon Yates, Pogacar, Vingegaard y que otros que no puede más tampoco, vamos a darle gel a todo el equipo ahora mismo, así que nada, vamos a aguantar un momentito, vamos a ver cómo se depara, pero bueno, últimos 2 kilómetros, últimos aguantando cómo se puede, así que nada, vamos a ver cómo, qué podemos hacer, qué podemos hacer, porque en estos 2 últimos kilómetros, estamos ya llegando a la etapa de la fuga, y nada, el último kilómetro ahí, aguantando un poquito, vamos a poner en el 95 con el equipo directamente, Bernal hoy está sufriendo muchísimo, pero bueno, ahí vamos a ver, no creo que le metamos tiempo, pero al menos hemos hecho buena etapa, seguimos limpiando aquí a la gente, seguimos limpiando aquí a la gente, y bueno, le hemos metido un poquito de distancia, a los hermanos le hemos llegado con Vingegaard, Pogacar y Karapaz, así que nada, al menos hemos metido más tiempo a Benepur, y a Benepur y Roglic, creo que ya estamos en el podio, así que nada, vamos a ir al podio, una victoria de Mikel Landa, por lo tanto, el momento de Georgeson, 40 segundos, Buitrago, bueno, Landa y Georgeson ha llegado el mismo tiempo, Buitrago, 40 Harper, a 1,16, Carlos Rodríguez, Tomás, Pogacar, Vingegaard y Karapaz a 3,12, y luego de plus a 3,30, ¿vale? Estamos ya terceros con Jering, Tomás a 53 segundos de Pogacar, Vingega a 16, Roglic a 1,02, empata con Benepur, Carlos Rodríguez a 1,22, perdón, este octavo ya a 3,15, pero a 17 kilómetros para acabar esta decimoquinta etapa, una de las etapas reinas de este Tour de Francia, y bueno, está tirando el renco de Benepur, ahora mismo encabezado, o sea, del pelotón, que está quinto, recordemos que está quinto, está justo por delante de Carlos Rodríguez, así que es uno que va a desaparecer de la ecuación de aquí, yo creo que también debe estar Landa por aquí, si no lo entiendo por qué está tirando, no, pues no está Landa, entonces no sé por qué debe haber alguno interesante por Landa y está Lascano, Verona, Proudhon, ah, aquí está Luis, no, no, Menyes, Lenny Martínez, Barwil, Buitrago, pues no hay ninguno en la general, bueno, si está el puesto 21 nada más, pues está tirando renco, está tirando renco en primera persona, a ver, eso a nosotros nos viene bien, primero, Pogacar está solo, Vingega, yo creo que también está muy solo, ¿vale? O sea, no sé si está completamente solo, ahí está, más solo que la una también, Vingega, o sea, ninguno de los dos tiene compañeros y está Hildey con Roglic, Hildey y Jungels con Roglic, ¿vale? O sea, hay que, bueno, nosotros aguantando bien aquí, estamos aquí, se está tomando la calma muchísimo el pelotón, así que si vamos a ir a este ritmo yo creo que incluso vamos a intentar hacer un poco de ritmo, ¿eh? O sea, vamos a intentar poner un poquito de ritmo, porque parece que quiere volver a subir a tirar, sí, sí, Benepul quiere volver a tirar, o sea, la vez que lo de Benepul yo sigo sin entender por qué está tirando, hay cosas que pasan en el juego a veces que se ponen a tirar sin ningún sentido, pero bueno, nos viene bien porque Benepul ya o le vamos a meter dos minutos por lo menos tranquilamente, Benepul que está haciendo ya, yo creo que va a hacer ese último esfuerzo que tiene, no va a dar para más, así que ni tan mal, ni tan mal, pero bueno, yo voy aguantando, ahí va, me ataca ahora mismo, ah, pues se ve, es Miquel Landa, digo este, pero Landa, yo creo que será por la montaña, si no entiendo de qué, porque está aquí este hombre, pero bueno, vamos a darle, entrar aquí con Kiyato, a ver si quiere subir Kiyatovski, para arriba un poquito, ahí está, porque ya, aguantando, y mira, ahí va ahora también este pello, va mucho ese, pero bueno, hay que poner aquí un ritmito suave, mira, va Pogacar también, bueno, 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 la fiesta asegurada ahora mismo, así que sí se ponen todos como locos, madre mía, en Benepul ya está muerto ya, a ver, Benepul ya va a decir que no, ya se va del Tour de Francia, de Benepul ya no, uy, perdón, a ver, Carlos Rodríguez, vamos a darle el gel a este tío, le vamos a darle el gel a Alain de Plus, y Kiyato, le vamos a darle el gel para que suba Bernal, le vamos a poner a los tres, a subir para arriba con un 75, aunque sea subir despacito, y a ver si no nos comemos 800 tapones, que sería lo interesante, no comerse muchos tapones en este momento, pero bueno, Tomás y, bueno, Bernal por un lado, a Enric por aquí, Roglic por delante, y bueno, aquí hay que subir con la calma, con la calma, porque aquí delante van a llegar, bueno, aparte que vamos a cazar a la fuga, van a llegar muertos, muy apuestrado, está muerto, este, Verona está fundido, ahí está el gel para Primo Roglic, y bueno, nosotros aguantando, aguantando bastante bien, Bernal, yo creo que vamos a poner a los dos más 80, Bernal ya vamos a seguir a 75, porque es lo que creo que me aguanta bastante bien, y está otro tironcito de la IA, como les gusta tirar, mira, oh, que Pogacar ha reventado, ojito que Pogacar ha reventado, vamos a ver que solo queda Jonas Winger por delante, madre de mi vida lo que he dicho, lo que hace que no detengan gregarios, es lo que hace no detengan gregarios en este tipo de etapas, vamos que yo, que Pogacar ha reventado al líder de la carrera, vamos que Tomás se puede colgar segundo a la general, vamos a darle el gel a los dos, ahí está, buen trabajo, buen trabajo de ambos ciclistas, muy buen trabajo de ambos ciclistas, vamos a eso en 85, aunque me fastidue el, el no tener lo de azul el 95, pero bueno, madre mía, Vinger, madre mía, Vinger, Pogacar, Vinger, Blasot, Juppengen, Vinger también me ha reventado, Vinger también ha reventado, Carapaz, o sea, espectacular, Richard Carapaz, vaya etapón que se está marcando el ecuatoriano, por favor, que etapón se va a marcar, que se va a llevar la victoria, estaba bajo la nieve, no, se va a llevar Nason Paul, Carapaz, que estaba a 13 minutos, va a recortar una burrada de tiempo en el día de hoy, ahí está Nason Paul, que consigue la victoria de etapa por ante Richard Carapaz, o aquí llega Blasot y Vinger, que va a ser Vinger, va a ser el nuevo líder y nos va a meter algo de tiempo, yo creo, y madre mía, madre de mi vida, la petada histórica, bueno, también Roglic, pero la petada histórica de Pogacar, que Pogacar está aquí, por detrás de Lauren De Plus, o sea, por detrás de Lauren De Plus, increíble Tadej Pogacar, que se va a dejar en línea de meta con, no solo con nosotros, sino con el señor Richard Carapaz, más de 3 minutos, ahí está, más de 3 minutos se deja en línea de meta Tadej Pogacar, 3.25 más o menos, Benepul, que tiene que venir más atrás aún, porque ha perdido un tiempazo, bueno, 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 aquí viene Ebenepul, que va a perder más de 5 minutos, bueno, más de 5 y más de 6 minutos, pues nada, Ebenepul, fuera de carrera, Pogacar le hemos pasado con 2 minutos, vamos al podio. Exhibición del Education First, con victoria para Nelson Paul Escarapaz, ha sido segundo, 26 segundos lo ha metido a Vinger, 29, Blasot, Carlos Rodríguez, 33, Benjez, 37, Terén Tomás, que hemos perdido 23 segundos con Vinger, ¿vale? Pero Peyo Bilbao, Landa y Simon Yed, bueno, en la general estamos segundos de la general, y de estas segundos a 1.04 de Jonas Vinger, Carlos Rodríguez a 1.17, Primo Rodríguez a 1.49, Carapaz a 2.37, Pogacar abajo hasta esta posición a 2.46, y ha desaparecido Ebenepul del top 10, increíble, pero bueno, Landa en la montaña, puntos Banner, mejor joven Carlos Rodríguez y equipos el mismo. Ebenepul, ¿cuánto ha perdido? Ebenepul ha perdido 6.32, ojito a Ebenepul que ha perdido, 6.32, que se ha colocado un décimo a 7 minutos, hasta 2 minutos de gama bernal, pero bueno, impresionante lo de que Ebenepul está trabajando para mí que Landa, a ver, que lo entiendo porque la montaña es mejor Landa, pero hay cosas que no se entienden, pero bueno, pues nada, puedo echar esta fuera de carrera ahora mismo, nos metemos un minuto y medio, o sea que está bastante, bastante bien, pero bueno, hay que seguir apretando, hay que seguir apretando, con el siguiente piso, el siguiente bloque, tenemos etapa de descanso, completamente llana, etapa de media montaña preciosa, esta etapa es preciosa, aunque aquí hay que liarla en este puerto, porque si intentamos subir este, esto va a ser una quimera, y luego la etapa de media montaña esta, así que nada, la vamos a ir dejando por aquí, y nos vemos el siguiente, hasta luego.